Buenas noches, caballeros, señoritas. Buenas noches, Liz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Por aquí ya queriendo iniciar con ustedes. Y ya casi pues finalizamos el curso, ¿verdad? Ya el día de mañana, pues, última clase. ¿Verdad? Pues, espero que al menos ahora y mañana, pues, se conecten el 100% de los participantes, ¿verdad? Y bueno, espero que la mayoría haya revisado las pruebas para ir cerrando ya ciclos con las notas. Sí, estábamos verificando ya. Sí. Ok, qué bueno. Bueno. Vamos a dar inicio con el tema de este día. Tenemos nueve participantes. Les voy a enviar al grupo una tablita que hay que desarrollar. Hay que digitarlas lo más rápido posible que puedan, ¿verdad? Pues, pero creo que eso lo hacen en un tiempito corto. Vamos a dar inicio con el tema de este día. Voy a compartir en el grupo, ¿verdad? Este, la tablita del grupo de WhatsApp. También se las voy a compartir por este medio. Sin embargo, pues, este, presentarles el objetivo de este día. Objetivo de elección dice gráficas básicas, parte 1. Objetivo, lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Cuando hablamos con gráficos, pues, estamos hablando de llamar la atención, ¿verdad? De las personas a quienes se les presenta este tipo de reportes, ¿verdad? Por ahí, pues, este, les voy a compartir pantalla ahorita. Entonces, estoy hablando de esto, ¿verdad? Aquí tenemos el objetivo y por acá, pues, el tema, ¿verdad? Por acá, este, nos dice, pues, que para personalizar los gráficos se hace desde la nueva ficha diseño de gráfico, agregar elementos de gráfico. Y ahí tenemos para cambiar título, agregar etiquetas de datos, dice leyenda de datos, cambiar el estilo, elementos, estilos y filtro. Ok, y eso es lo que nos da, pues, la plataforma. Por acá nosotros vamos a visualizar el, ahí hay un ejemplo, ¿verdad? De gráficos, cual está creando ahí, pues, un pequeño grafiquito de pastel, ¿verdad? Entre los cuales podemos crear diferentes, diferentes estilos, ¿verdad? Pero, bueno, eso es por una parte de la plataforma, para conocer el objetivo, pues, luego tenemos en el manual, estamos en la página 92, por ahí nos habla acerca de gráficos, bueno, gráficas 1, dice, ¿verdad? Gráficos y presentación de datos, ¿verdad? Pero, mientras tanto, usted me va a digitar la tablita que tengo ahí en pantalla, para poder continuar después con el contenido. Mientras se conectan los demás, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, cómo vamos? ¿Finalizamos? Sí, Ya Ali. Ok, excelente. Y los demás, ¿qué dicen? ¿Finalizamos también? Solamente. Ya. Michelle. Ajá. Ya. Sí, es tu boli. Tu lema, ok, vaya. Bueno. Ok. Bueno, entonces ya tenemos todos la misma información. Ya podemos hablar el mismo idioma, ¿verdad? Y entonces vamos a ir. Una vez tenemos los datos, vamos a poner moneda. Apliquemos el formato de moneda, ¿verdad? Por favor. Tendrían que verse así. Bien, ahora nos vamos a explorar el manual. Por ahí nos dice, gráficos y presentación de datos. Los gráficos en Excel dice, te ayudarán a mostrar los datos de una forma más significativa, de manera que las personas puedan comprender fácilmente grandes cantidades de información de una manera visual. Una gráfica también ayuda al análisis de datos de manera que se puedan encontrar tendencias importantes que ayudarán en la toma de decisiones. Y cómo crear un gráfico en Excel, dice, ¿verdad? Es el procedimiento que nosotros vamos a tomar en cuenta. Imagino que algunos de ustedes ya saben, pues, interactuar con gráficos, ¿verdad? Entonces va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Lo primero que debes hacer, dice, para crear un gráfico en Excel es organizar los datos que deseas trazar. Es decir, acomodar los datos en columnas y filas, de manera que Excel pueda entender la información y crear el gráfico, ¿verdad? Entonces eso es lo que ustedes acaban de hacer. Trazar esos datos, ¿verdad? Tanto entre filas como en columnas. Y ahí tenemos el ejemplo de la figura 64, ¿verdad? Vista de una serie de datos, dice, ¿verdad? Bien, y luego, pues, de que hemos digitado esa información, venimos y dice, una vez organizada la información, debe seleccionar el rango completo para indicar a Excel que trazará el gráfico utilizando como base dicha información, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la selección de los datos. Procedemos a seleccionarlos, ¿verdad? Ok, luego dice, antes de continuar, debo decir que es importante conocer los tipos de gráficos en Excel de manera que puedas tomar la decisión adecuada sobre el gráfico a crear, ¿verdad? Crear un gráfico en Excel. El siguiente paso para crear un gráfico en Excel es ir a la ficha de insertar y dentro del grupo gráficos hacer clic en el tipo de gráfico que has decidido crear. Para este ejemplo he decidido crear un gráfico de columnas, por lo que haré clic sobre la columna y seleccionaré la primera de las opciones. ¿Cuál será? Ahí tenemos. Dice que es esta. Entonces venimos. Justo después de haber seleccionado el gráfico que deseas, Excel lo incrustará en la hoja de Excel. Vamos a comprobarlo. Entonces ahí tenemos el dato. Vamos a insertar. Vamos a insertar. Y por acá le decimos, bueno, decía este y justamente el primero. Ok, ahí está. Miren qué fácil, ¿verdad? Rapidito insertamos el gráfico. Y cabal, ¿verdad? Producto 1, producto 2 y producto 3. Pues, miren, enero. Una, dos, tres barras. Entonces ahí le da el valor correspondiente a cada mes. Podría ser la venta, ¿verdad? Que se crearon de cada mes. Y, pues, podemos observar el incremento, ¿verdad? La tendencia que hubo. Si incrementó, bajó o se mantuvo. Entonces, ahí, pues, tenemos ya el grafiquito. Ahora bien, ese es el ejemplo que pide el manual, ¿verdad? Nosotros por ahí lo tenemos. Vean. Y acá dice, se verá así. Solo que aquí podemos observar que las etiquetas de cada mes están en el eje X, están con, en diagonal a 45 grados. Entonces, sí, acá nosotros los tenemos normales. Pero si nosotros queremos cambiarles ese giro, lo seleccionamos, ¿verdad? Seleccionamos el bloque de los meses y podemos cambiarlo. ¿Dónde? Desde acá de inicio. Aquí tenemos el, miren. Vean lo que pasó. Automáticamente, pues, le cambiamos la orientación a las etiquetas, ¿verdad? Esto hace que el gráfico se suba un poquito, ¿verdad? Por lo tanto, tiende a limitar un poco más las barras, ¿verdad? Las barras, las columnas que se han creado, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí tenemos una pequeña muestra, pues, del cambio que según vienen en el manual, ¿verdad? Pues, se visualiza. ¿Qué otro cambio tenemos que hacer? Miren, abajo dice producto 1, producto 2, producto 3. Sí. Hola. ¿Puede repetir eso de los meses? Me perdí. Ok, con gusto. Primero es seleccionar las etiquetas de los meses, ¿verdad? Luego nos vamos a la pestaña inicio y acá en el grupo alineación tenemos orientación. Y le vamos a dar ángulo ascendente. Y allí quedaría así. ¿Qué también podría equivaler? Hola. Gracias. Bueno, también podría equivaler a esto, dar formato al eje. Y cuando le decimos dar formato al eje, por acá aparecen algunos, por ejemplo, ejes de texto, aparece ejes de fecha y, bueno, por ahí, vea, pues, este, se nos muestran, pues, algunas opciones para poder girar también, ¿verdad? Pero lo hacemos más práctico desde inicio, ¿verdad? Y allí ascendente. Ok. Entonces, esa es una forma de cambiarlo. Pero si usted puede observar, el gráfico es un gráfico plano. Un gráfico 2D. Allí tenemos un gráfico 2D. Y ese es el que nos muestra acá, ¿verdad? Pero lo que le estábamos viendo era esa parte de la leyenda. La leyenda está abajo. Hay que ponerla a la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Nos venimos, seleccionamos la leyenda. Y por acá tenemos nosotros en el signo más, tenemos elementos de gráfico. Entonces, por ahí dice leyenda. Y tiene una flechita a la derecha. Eso quiere decir que hay más opciones, ¿verdad? Ahora, le damos un clic y por ahí dice derecha. Miren. Arriba. A la izquierda. Y hay más opciones. Pero en este caso lo vamos a dar a la derecha. Así está el ejemplo ahí en el manual. Entonces, miren, ya se redujo un poco más el gráfico. Para que se vea un poquito mejor, yo indicaría que lo hagamos más amplio, ¿verdad? ¿Ok? Pero esa es una opción en un gráfico 2D. Que nosotros podemos crear también los gráficos 3D. Lo podemos convertir desde acá o lo podemos hacer desde cero, ¿verdad? Entonces, parte de utilizar las opciones de diseño de gráfico. Y aquí dice cambiar tipo, miren. Cambiar tipo de gráfico en el grupo tipo. Entonces, desde aquí yo puedo decir, no, ahora quiero un gráfico tercer de columnas, ¿verdad? Pero lo quiero en 3D. Entonces, por ejemplo, los 3D empiezan de aquí en adelante, miren. Estos son los gráficos 3D. Entonces, podría ser este. Columna agrupada 3D. O podría ser este. Que también, pues, es columnas 3D, ¿verdad? Pero vamos a utilizar este de agrupadas. Entonces, miren lo que pasa. Yo lo cambio desde ahí. Entonces, lo que crea es esto, ¿verdad? Pero cuando ya lo hemos editado de esa manera, el gráfico ya no aparece recto. No que aparece como en diagonal, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, yo lo que haría es suprimir este gráfico y hacer de cero el 3D, ¿verdad? Lo voy a suprimir. Si ustedes quieran, lo mantienen, pero yo lo voy a eliminar, ¿ok? Y voy a seleccionar de nuevo, ¿verdad? Este, la misma base de datos. Y acá en columnas, me voy a ir a este estilo. ¿Ok? Insertar, columnas, después de haber seleccionado. Y cuando hacemos esto, el gráfico aparece acá. ¿Ok? Entonces, ya vieron ustedes que ya está casi igual. Casi igual. Pero no igual. Porque si usted puede observar, tiene profundidad, miren. Ya entonces, ya es un gráfico en 3D, ya no es un gráfico en 2D. Por ejemplo, podemos cambiar los estilos, ¿verdad? Voy a seleccionar este estilo. Y vamos a poner la leyenda a la derecha. ¿Ok? Ahí tenemos la leyenda. Luego, pues, este... El título del gráfico. Ventas de productos, le vamos a poner, ¿verdad? Pongámosle productos... De primera necesidad, le vamos a poner. Ok, ahí tenemos un título. Que lo hemos creado ahorita, lo hemos inventado, ¿verdad? Le damos clic afuera y ahí está el gráfico. ¿Verdad? Ahí está el gráfico, ya. Bien, pero si usted observa... Podemos hacer otros cambios. Vamos a darle clic a aval en el eje, en la línea esa, interna. Esta línea, fíjense que es bastante difícil de tomar. Tendría que ver, si no es un puntito ahí. Ahí está. Clic, que tengo una consulta. No sé si soy yo, por internet que tengo, o... Clic, no sé si soy yo, por internet que tengo, o se mira bien tardada la imagen de lo que está compartiendo. No sé si los demás tienen el problema, o solo soy yo. ¿Los demás qué dicen? Creo que es el Inter OVC. ¿Cuánto tiene velocidad usted ahí? Porque hasta ahorita se... Ah, el Inter A de Cerva, a ver si. Sí, porque... No, no puedo ver. ¿Desde el teléfono está o desde su laptop? No lo puedo. Desde la LAPO. Hago una prueba de velocidad. Tal vez está un poquito bajo de la velocidad que usted normalmente tendría que tener. Porque yo aquí tengo 10 megas. No sé usted ahí. Por ahí quizás podría andar, ¿verdad? Sí, en eso está. Ya verificé ahorita. Ah, pues eso es lo que le estás retardando el video. Bueno, esperemos que le solvente por ahí. Si no, va a ir viéndolo así un poquito degradado siempre. Con cámara lenta. Ok. Entonces continuamos. Decía, yo había seleccionado la cuadrícula que está atrás de las barras. Le vamos a dar un color diferente. Cuesta agarrarla. Posiblemente podría ser por acá, pero cuando ya se activan los nodos, ya está lista para poder cambiar el formato. Lo que quiero hacer es ponerle un color de fondo atrás en estas líneas. Cuesta un poco agarrarlas. Vamos a ver. Vamos a ver. Si alguien ya la seleccionó, háganos tiempito. Vamos a ver que aquí nos está costando seleccionarla. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es... Es seleccionar exactamente la línea del área del gráfico. Porque si hago un cambio aquí, miren, ¿qué pasaría? La línea acá vale exactamente. No era la línea. Ahí está. Pudieron darse cuenta. Acabo de seleccionar. Cuando ya aparecen esos puntitos, no sé si los logran ver. Aparece el punto del frente, el punto del fondo. Y el punto del fondo. Aquí aparece un punto, que es la pared nada más, ¿verdad? Pero aquí, si usted observa, está un puntito allá, otro queda delante, miren. Es la profundidad del 3D. Ok. A eso le vamos a cambiar. Le vamos a cambiar color. Le vamos a decir formato de planos laterales. Y aquí está. Entonces, a eso le vamos a poner un color. Un color diferente. Un color diferente. De la ancho, tipo, blanco. Aunque para mí tenía que verse marcado el área. Ahí está. Ahí está lo que yo quería. Vamos a ver. Vamos a ver. Y es más plano. En el caso, yo quería modificar el fondo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estiramos laterales. Bien. Formato de línea de división. Vaya, le vamos a dar por ahí para que quede un poco más notable. Vamos a dar por ahí para que quede un poco más notable. Le decimos que el relleno del área del gráfico sea uno, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad? Pues solo para cambiarlo. Por ejemplo, podríamos cambiar un color quizás más suave. O incluso creo que podríamos elegir por una textura. Podríamos elegir una textura si en el caso no nos pareciera ese. Ahí cada quien decidirá. ¿Verdad? Si puede crear un degradado, una textura. Vamos a ver unos textos. Vigenciado, ¿verdad que esa tabla, perdón, ese gráfico está como vinculado con la tabla? Cada vez que cambiamos algo en la tabla. Automáticamente se actualizará. Sí, aquí automáticamente yo hago un cambio en cantidad y automáticamente refleja acá, ¿verdad? Por ejemplo, si en enero yo cambiara aquí y pusiera un dato. Digamos, ahí hay 4.000. Si yo le pusiera 9.500, por ejemplo. Una de las barras va a dispararse más arriba. Miren. ¿Verdad? Eso fue. Ah, pero eso fue en abril. Ahí hice el cambio en abril. Ahí está la barra. Automáticamente al mostrarse más alta se refleja y las demás se hacen más chicas, ¿verdad? Entonces, pero ese es un dato que cada uno de ustedes va a administrar, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ahí cambiamos el fondo. Espero que todos lo hayan podido hacer. Vamos a agregar otro título. Por ejemplo, dice títulos de ejes. Ok. Esto se va a llamar meses. Y le vamos a poner nada más incremento. De ventas. Hasta ahí. Ok. Luego, a este, también le vamos a poner... Vamos a activar a este gráfico. Etiqueta de datos. Pero si lo hacemos, tendríamos que elegir... Hijo, le aparece una llena muy montada, ¿verdad? Si le decimos activar etiqueta de datos, tendríamos que cambiar el color. Por ejemplo, a color... Negro. Negro, exacto. Entonces, aquí un formato. Bueno, seleccionamos acá las series. Y aquí lo puedo hacer desde inicio. Aquí está el automático. Negro. Entonces, aquí con este de acá, tendríamos que jugarnos, ¿verdad? Ahí tenemos que cambiar. Hay una serie que nos quedó todavía. Aquí esta serie está de color blanco. Tenimos inicio y le cambiamos el color. Ahí está. Entonces, aquí vamos a empezar a jugar con los tamaños de fuente. A 5, por ejemplo. Vamos a la otra serie. Tamaño 5. Ok. Por ahí tenemos otra serie. Todas están ya de tamaño 5. ¿Qué voy a hacer acá? Tendría que ampliar el tamaño un poco. Para que los datos del gráfico se vean un poquito más notables. Sean más notables. Por ahí creo que quedó una serie. Esta serie me ha quedado en blanco. Hay que verificar bien porque puede que algunas queden ahí. Ahí está, miren. Ahí está. Con el mismo tamaño de los demás. Ok. Ahí están ya correspondientes a cada uno. Miren. Ahora, miren. ¿Cómo hago para que realmente? Porque ahí se ven unos montados encima de otros. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago para saber que exactamente corresponde a cada una de las barras? Una opción es ampliar más el gráfico. Otra opción es irnos a inicio. Cambiar la distribución. Yo le puedo poner texto vertical o girar texto hacia arriba. Podría ser esta. Y ahí ya sea que corresponde cada una de las cantidades. ¿Ya? Hago lo mismo con la siguiente serie. Y le digo inicio. Y me voy a alineación, orientación. Y acá le digo girar texto hacia arriba. Luego hago lo mismo con la siguiente, ¿verdad? Y nos venimos acá. Y ahí ya está la cantidad correspondiente a cada barra bien indicada, miren. Para no confundirse, ¿verdad? Entonces, mire, y esa se sale. Y dice, ah, vaya, entonces no hay problema. Usted lo que tiene que hacer es ir y hacer esto. Sobre clic. Luego nos ubicamos en la misma cantidad. Solo la arrastramos un poquito hacia abajo. Sobre la barra. Y ahí está visible. Lo mismo con esta otra. Porque si ustedes observan ahí, se corta, miren. Hay unos números arriba, en una parte oscura. Entonces, lo que hago es traerlo para abajo. Y ahí ya está dentro del rango. Y si esta no se ve porque está un poquito más allá, la movemos un poquito a la derecha, ahí ya quedan. Y así sucesivamente con las que se salgan podemos moverlas, ¿verdad? Miren. Bueno, por ahí andaba con las que se habían movido, ¿verdad? Ahí están visibles todas. Solo esta quizás. Voy a bajar un poquito. Al darle un clic, se selecciona toda la serie. Para seleccionar solo una, le vuelvo a dar otro clic exactamente a la cantidad que quiero mover y ya se selecciona solita, ¿verdad? Y ahí ya podemos observar. Que están en el movimiento que deseamos, ¿verdad? Entonces, ahí cada quien. Esto es personalizar el gráfico, ¿verdad? Y ahí ya quedan visibles. Si yo no quiero hacerla más grande, pues ahí puedo mantenerlo. Y ya modificé, ¿verdad? Pueden observar. Ahí está. Pero ahora, además de eso, puedo hacer, puedo cambiarle el color también o puedo cambiar el estilo. Cuando yo selecciono una barra, miren lo que me activa en el formato de serie de datos. Me activa estas tres opciones. Relleno. Efectos. Y opciones de serie. Entonces, yo podría cambiar a, por ejemplo, pirámide parcial. En esa, en esa serie. En la serie azul. Puedo poner que sean conos o cilíndrico. Cono parcial o cilíndrico. Pero ya son cilindros. Y pueden observarlos. Si usted quiere que eso se vea mejor, entonces podemos poner la gráfica abajo del, del que tenemos acá. Y podemos ampliarla un poquito más. Por ejemplo, ahí. Y ahí la gráfica ya se ve un poquito más. La, perdón, la barra. Están en 3D, pero una es pirámide, la otra es cilindro y la otra es una columna normal. A esta yo puedo cambiarles los colores o puedo cambiarles el, el, el relleno, el relleno o el estilo. Entonces, podría ser relleno. Si fuera relleno, me podría venir acá, teniendo seleccionada la serie, podría venirme a la parte de color. Y acá en color, podría seleccionar un sólido. O si no, también. Verdad, podríamos. 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 Irnos a relleno acá. Y en relleno dice degradado. Si yo quiero aplicar un color degradado, miren. O, si quiero aplicar una trama, un relleno de trama. Claro, ahí hay dos colores, ¿verdad? Suaves. Voy a poner un color oscuro, que es un azul negro. Es de que yo podría elegir este, tipo techo, tipo tejas, ¿verdad? O podría elegir uno de líneas, diagonales. Podría elegir uno de puntitos verticales. Ahí, al gusto de ustedes, ¿verdad? Ustedes son los que mandan. Cuando ya tengan ahí, yo, por ejemplo, voy a poner ese de líneas horizontales. Simulando como que fueran edificios. Y el cilindro, bueno, le vamos a dar un clic y le vamos a cambiar. Por ejemplo, a este le vamos a poner uno con color. Vamos a ponerle un color degradado. Un relleno degradado. Se puede hacer un relleno, bueno, aquí hay alguno, y si no, pues, aquí tenemos los colores. Este podría ser, le damos un clic y podría ser que este sea de un color que ustedes quieran, ¿verdad? Pueden personalizarle. Podría ser un color amarillo. Y el otro podría ser un color, miren. Podría ser un color. Ustedes le van a ir dando el tono, miren. Ahí ya cambió un poquito. Y a este, ese lo pueden mantener. Y a este, bueno, ya se puede cambiar. Podríamos ponerle un color diferente. Podría ser así. Con una base oscura, luego iluminado, luego sigue y finaliza iluminado. Ahí ya cambió, miren. Ya lo hemos personalizado. Lleva cuatro colores ese cilindro. Entonces, ahí ya se ve un poquito atractivo, ¿verdad? Al final, nos vamos a ir a la última opción que dice esquinas redondeadas. Entonces, le vamos a dar un clic a esquinas redondeadas. Y el cuadro ahora, al darle clic afuera, se vería de esta manera. Un poquito más atractivo. Y ahí tenemos un gráfico ya, ¿verdad? ¿Ok? ¿Lo terminamos? El cuadro ahora, se va a dar un salto? Me gustaría ver el que están haciendo ustedes. No sé qué dicen ahí, si me quieren mostrar, yo ahí ya tengo un dato, que allí pues para mandar imprimir, lógicamente tendría que, antes de mandar imprimir, habría que configurarlo, verdad, si queda bien en horizontal o en vertical, porque si yo le doy ahorita una vista preliminar, archivo, imprimir, vamos a ver cómo se visualiza en la hoja, sale cortado, miren, por lo tanto, lo ideal sería que le cambiara orientación a la hoja. Lo voy a cambiar a horizontal, y ahí me sale completo, la tabla arriba y el gráfico abajo, y me sale bien el gráfico, no me sale todo hecho puño, verdad, aún me da para poderle dar un poquito más de tamaño horizontal, una milésima más, y se vería mejor el gráfico, pero si ustedes pueden observar, ahí queda ya, con un estilo llamativo, verdad, que usted puede ponerle otro estilo también, por ejemplo, aquí yo podría ponerle otro estilo, otro formato, otro formato, verdad, por acá en relleno yo le podría ponerle otro, un degradado, podría ser una textura, podría ser ese, miren, y ahí no se ve tan mal también con esa textura, los datos contrastan, verdad, con el color, entonces, pero ahí ya es opción, recuerden que si yo me pongo a hacer estos formatos, estos colores, pues a la hora de mandar imprimir, esto sería un montón de tinta, que sería, verdad, entonces, estos los podemos administrar de esta manera, cuando son para web, que los vamos a compartir por correo, nada más, o los vamos a proyectar en una presentación, una diapositiva, o algo por el estilo, pero de lo contrario, pues, es recomendable quitarle el relleno a esto, puede dejar el relleno interno, porque es suave, verdad, y es más pequeño, pero este relleno, pues, es muy grande, y podemos desactivarlo, al desactivarlo y quitarlo, pues, lógicamente, los textos que están en blanco, tendríamos que irlos a poner en negro, en azul, para que a la hora de imprimir, se vean, verdad, entonces, esa es la única observación, no sé si hay preguntas, Ok, Liceo, ¿Los demás, cómo vamos? ¿Terminamos? La hola, terminamos, los demás ¿Los demás? Bueno, voy a pedirle directamente a algunas personas que me comportan su pantalla, ¿verdad? Este, habilitarse, o no hice, bueno. Quiero ver el gráfico de Zulema. Quiero ver cómo lo lleva. Zulema, no sé cómo está ahí, si terminó el gráfico, ¿o qué? Todavía no, Lico, estoy trabajando, todavía. Ok, alguien, bueno, si gusta, nos muestra, Liceo, ¿cómo le quedó el suyo? ¿Qué? Ok, Liceo, muy bien. Ok. Muy bien. Gracias, Liceo. Vamos a ver ahora, ¿quién más está disponible para poderlo mostrar? ¿Alguien que diga yo? Hola, hola. Hugo, finalizó, Hugo. Sí, ese, Liceo, que ahí estoy peleando todavía para ponerle los formatos que usted le puso ahí como de línea o cuadritos, ahí va, con esos que estoy peleando ahorita. Ah, vaya, ok. Termine de personalizarlo, entonces, no hay problema. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Beatriz. Sandra. Igual, Liceo, me he quedado, pero ahí estoy luchando para hacerlo a mi estilo. Vaya, ok, perfecto. No les dije que manejaran un patrón según lo que yo decía. Ustedes personalizan solo a su gusto, ¿verdad? Si quieres, les muestro cómo lo llevo. Vaya, de acuerdo. Ahorita, Liceo. Ahí va, ahí va dando forma. Sí, lo llevo, ¿ve? Sí, está bien. Así, lo estoy trabajando todavía, Liceo. De acuerdo, vaya, de acuerdo. Me gusta, ya vamos a finalizar. Muy bien. Este, Carmen Liceo, no sé si ya está por ahí en casa. Marilena. Bueno. Marilena todavía conectándose, ¿verdad? Por ahí. Bueno, espero que vayan finalizando. Mientras ustedes avanzan, voy a pasar lista. Voy a pasar a la asistencia, ¿verdad? Para ver cómo vamos. Beatriz Guadalupe Arteaga Iraeta. Presente, Lico. Carla Margarita Cibrián Cepeda. Carmen Lisset Jiménez Rodríguez. Carolina Maribel Barahona Cortés. Permítanme un segundo. Vaya, de acuerdo, Oscar. Bueno, para la asistencia, puede usar el chat o algo por el estilo. No hay problema. Vaya, de modo, hay que trabajar ahí con el video de la clase, Oscar. Y después, pues, este, nos muestra la evidencia de lo que hizo. Ok, vamos con Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Bueno. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. José Liceo Argumedo Deras. Presente. Leili Marilena Alfaro Rancheta. Presente, Lico. Ok. Mauricio Antonio Zumba Navas. Presente. Ok. Michelle Alexis Melara Melara. Presente, licenciado. Michelle Alejandra Flores Peña. Presente. Oscar Alfredo Linares Cruz. Oscar tiene problemas con el Zoom. Ahorita se, creo que no lo deja ingresar, dice. Presente. Ya, hoy sí. Ahorita logra ingresar. Ahorita acabó el conocimiento. Muy bien. Ronald Vladimir Funes Galdámez. Sandra Maripsa Vázquez de Perla. Sandra Patente la vi conectada por ahí. Patente, licenciado. Ok, Sandra. Estefany Alessandra Moreno Ramírez. Jenny Estefany Perdomo Ramírez. Zulema Margarita Barrera Barahona. Presente, Lico. Ok, por ahí estamos. Ronald le contestó en el chat. Ronald está en el chat. Ok, ahorita revisamos. Ronald le contestó en el chat. Ok, por aquí revisando. Presente Carmen Disset Jiménez, ¿verdad? Ronald también, ¿verdad? Presente. Ok, Ronald. Ok, ok, va. Presente Carmen Disset Jiménez y Ronald Vladimir Funes, ¿verdad? Presente. Muy bien. Ok. Muy bien. Este, no sé si logramos terminar esa parte. Me gustaría que hiciéramos una gráfica de pastel. ¿Cómo vamos? ¿Terminamos? Terminamos el ejercicio. Ok, ok. Ok, Ronald. Solo dos me contestan. Los demás están entretenidos todavía. Sí, ya. Ok, Michelle. ¿Nos podría mostrar, Michelle? Bueno. Ok, Ronald. Tranquilo. Consuelo que me escucha a mí para ver lo que va a hacer. Me gustaría que cambiara la forma de las barras. ¿Esto? Sí. Aunque los colores no los cambien, pero podría. Sí, cambia eso. Para que se vea lo que ha hecho, ¿verdad? Muy bien. Ok. Ahí estamos. Eso quiere decir que comprendió el proceso. ¿Qué les voy a decir de ahí? Solo muéstrame cómo activa las etiquetas de datos. ¿Esto? No. Las etiquetas de datos son las que van encima del... Ah, eso sí, me perdí. Eso sí, no lo puse. Seleccione una de las barras. Seleccione una de las barras. Vaya hacia el signo más. Creo que ahí le va a activar todo. Ahí tiene, mira, etiquetas de datos. Solo déle... Solo déle... Activen nada más el cuadrito. Solo el cuadrito activa. Ahí estamos. Vaya. Ahora déle clic arriba a los números. Ahí. A uno de ellos. Ahí está. Vaya hacia el inicio. Ah, bueno, ahí tiene... Ahí está el inicio. Vaya hacia el color de infuente y póngale negro. ¿Qué es lo que ha sacado ahora? Bueno, ahora váyase ahí mismo en el inicio, en el grupo alineación. Vaya hacia ahí. Y le da clic y lo pone como usted quiera agregarlo. Bueno, ahora solo sería de bajar esos datos. Voy a ampliar el gráfico. Una de dos. Ahí estamos. Muy bien. Ahí es hora de mover esos números. Le da un clic. Hágalo con una. Vamos a ver. Vamos para abajo. Esa no es necesaria. Ahí estamos bien ya. Las otras. Las otras que no... Que están ampliadas. Esta. Esta podría ser. Podría moverlo un poquito hacia abajo. Ubíquese en el borde, cabal. Ahí. No, en el borde. Ahí no. Ahí está ampliando el dato. ¿Qué? Denle control Z. Ahí está. En medio de los puntitos. En medio de los puntitos. ¿Aquí? No. No. Sobre el borde. Ahí. Arrastralo hacia abajo. Ah. Ahí está. Todavía quedó adentro. ¿Verdad? Una parte. Sí. Ahí. Presione y arrastra. Un poquito más. Ahí no importa que quede sobre la barra. Ahí está. Miren que quede visible. Bueno. Y así sucesivamente. Eso lo termina. Allí le faltan las otras dos barras. ¿Verdad? Las otras dos series. Ahí está haciéndolo solo con la de... Del cilindro. Ahí faltan más. Las otras dos series. Bueno. Termínala. Y luego me vemos ahí. Ronald. Entonces. Pero si nos escucha, Ronald. Se escríbanos ahí. Respóndanos por el chat. Si se escucha o no. Ok, Ronald. Ya está finalizado. Muy bien. Ahí. La leyenda Ronald. Habría que ubicarla a la derecha. Porque ahí está bloqueando el título del eje X. ¿Verdad? La leyenda pásala a la derecha. Ahí en el signo máscara. Ahí. Leyenda. Y ahí. Ahí estamos. Vaya, ya queda visible. Allí tendrían... No era de eliminarlo. Allí tendríamos que agregarle meses. En ese que acaba de eliminar. Meses. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera mostrar ahí? Ya, Ronald. Ya terminó ahí. ¿Alguien más que haya terminado? Yo ya terminé. Vaya. Si gusta, muéstrame esto. Ok. Muy bien. Muy bien. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Excelente. Gracias. Muy bien. Vámonos ahora. Por ahí creo que Michelle quería decir algo. No sé. O mostrar, no sé, su gráfico. No. Vale. ¿Alguien más? Marilena. Yo me acabo de conectar. Mil disculpas. Marilena. Ok. Vale. No hay problema. Mauricio Antonio. Mauricio Antonio. No sé si nos podría mostrar lo que tiene. Maril, fíjese que no estoy en casa, pero estoy revisando la clase. Ah, ok. Ok. De acuerdo, Mauricio. Vale. Gracias. Ok. Oscar Linares. Oscar. No sé si Oscar iba a estar ahí presente. Oscar ya se había conectado. Ahí estamos con él presente. Pero no sé si logró ver la parte de la explicación del gráfico. Se fue. Se ocultó. Bueno. Entonces, no sé si hay preguntas sobre lo que hemos visto, chicos, que están conectados. Entonces, pues, mañana vamos a avanzar, vamos a continuar con este tema porque hay otras cositas que quiero enseñarles, ¿verdad? Y que vienen, algunas vienen en el contenido y otras que las vamos a extra, ¿verdad? Porque, pues, necesitamos completar esa parte, ¿verdad? Recuerden que mañana es la última clase del curso, ¿verdad? Mañana es, creo que es la última vez que nos vemos por acá, ¿verdad? En el curso, ¿verdad? Y, pues, este, por eso, si hay dudas, es momento que vayan preguntando, ¿verdad? Bueno. Eso me indica que quedó claro el contenido, ¿verdad? Quedó claro el contenido. Por lo tanto, pues, este, nuevamente hacer el llamado a los que no han resuelto sus... Mañana voy a mencionar nombre y apellido de las personas que no han finalizado sus evaluaciones. Pero si las logran hacer entre ahora en la noche y mañana en la mañana, yo no voy a hacer esa mención. Simple y sencillamente. Lo que yo quiero es que finalicen bien el curso. Nada más, recuérdense que van a obtener su diploma, ¿verdad? Pero a veces, si nosotros adquirimos el diploma y no dominamos las competencias que dice al reverso su diploma, pues, no tiene sentido, ¿verdad? Así es que la idea es que usted pueda comprobar que así adquirió las competencias, ¿verdad? De dicha temática, ¿verdad? Entonces, y, pues, yo he tratado de hacer, tratar de buscarles cómo apoyarles, ¿verdad? Entonces, yo, en lo personal, pues, les dije la vez pasada si alguien tiene inconveniente. Yo ya estoy apoyando a Sandra, ¿verdad? Y si alguien más los necesita, pues, con gusto, ¿verdad? Pues, lo podemos hacer, ¿verdad? Espero, pues, que los que no han finalizado todavía sus evaluaciones, le den continuidad y la finalicen el día de mañana, ¿verdad? Para que podamos salir con bien, pues, ¿verdad? Bien evaluados. Eso, nada más. Entonces, si no hay ninguna duda, chicos, pues, nos vemos el día de mañana para cerrar el curso, ¿verdad? Y, bueno, que tengan una feliz noche, entonces. Feliz noche, Luis. Feliz noche. 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 Feliz noche.